Bueno, buenas noches amigos de Mendoza, Alisa Contursi, Ángel Bloise, de acá de Buenos Aires, Roberto Martínez y yo Alejandro Morinari, todos académicos de la Academia Nacional del Tango. Hoy nos proponemos conversar sobre un tema para mí realmente fundamental, un hito de la historia del tango. De la misma manera en que Cascual Contursi y Carlos Gardel crearon el subgénero, el tango de canción, Sebastián Piana, con Homero Manzi, crea otro subgénero en el tango, la milonga porteña, que tiene una importancia muy muy grande, estábamos hablando de dos de los más importantes, cada uno en su metier, digamos, de la historia del tango. Sebastián Piana, un músico excepcional, y Homero Manzi, obviamente uno de los más grandes poetas del tango. Así que este es un tema, me parece interesante, y bueno, empecemos a tirar nuestras ideas, nuestros comentarios. Es un tema, diría yo, que relacionó a dos personas fundamentales del tango a lo largo de 25 años, que concluyeron parte de ese subgénero, también incursionaron en el cine, y es una relación que comenzó cuando eran muy jóvenes, muy chicos, porque en realidad, si uno habla de la relación de Piana y Manzi, de algún modo se filtra la relación de Cátulo Castillo, y de algún modo aparece la figura del padre de José González Castillo, que casi como una figura recurrente, y de Pachacamac, y toda esa enorme creación cultural. Entonces, digo, esa relación comienza, porque en realidad el que relaciona a Manzi con Piana es Cátulo. Es Cátulo. Porque eran muy amigos, y ahí es donde la relación comienza con el primer tango, que fue el primer tema que compuso Homero Manzi. Fue el viejo ciego. Fue el viejo ciego. A mí siempre me, bueno, en general los poetas me emocionan, yo los envidio porque pueden decir en una frase lo que a uno le lleva horas, pero hay que pensar que ese viejo ciego lo compuso Manzi cuando tenía 18 años. Claro. Es una cosa que pasan los años y uno lo lee, lo relee, es una maravilla. Y ahí entonces comienza esa relación maravillosa que tantos frutos le dio al tango, ¿no? Esto es como para decir buen día en la conversación. Exacto. Yo quería decir esto, ya que enfocaste por ahí, que de nuevo volvemos a José González Castillo, que es recurrente, viste, que yo siempre voy a... Es importante, es importante. Fundamental. Claro, porque cuando hay un hombre así, que conecta totalmente consustanciado con un quehacer cultural, y con esa personalidad tan fuerte, y esa influencia tan grande, y esa cultura tan grande, y como dijo Cátulo, que aunque él era lector y conocedor de los grandes autores, todo lo pasaba al lunfardo, y todo lo pasaba al lenguaje del pueblo. Entonces, esa figura tan importante, y conectaba... Vos fíjate que lo que pasa es que el padre de Piana era peluquero, igual que fue peluquero en algún momento González Castillo. Yo lo imagino que la conexión, aparte de ser por el barrio, barrio de Boedo... Sí, seguramente. ...de ser por el barrio, tiene que haber sido también en algún momento por eso. Y parece que el padre de Cátulo, José González Castillo, logra que Piana no haga el servicio militar. Sí. De alguna manera colabora para que Piana no tenga que hacer el servicio militar, inclusive porque le descubre las grandes dotes como músico. Entonces, yo creo que eso es... Y lo alienta, y tiene una primera obra con Piana, con José González Castillo. Hay una obra, y el que nos lo va a decir exactamente es Angelito, que tiene esa enciclopedia... Sobre el Pucho. Sobre el Pucho, gracias. Sobre el Pucho. El otro que tiene también la enciclopedia Tanguera en la cabeza. Uno a veces se le escapan los nombres. Pero voy a esto, la importancia de este gestor cultural, que es por vida, no porque hace, también porque pone obras, pero básicamente creador de un movimiento cultural. Si no hay un movimiento cultural, la creación de... Es decir, la creación de un género nuevo o de una obra, necesita de alguien que haga esa tarea. Por eso, para mí, la gran importancia que tiene en la historia del tango, José González Castillo y el movimiento de Boedo. Eso era simplemente lo que yo quería hablar. Nadie respondió, aparte de lo que podríamos llamar la acción cultural. Es una acción social, porque con pequeñas diferencias, todos tenían una misma ideología. Por eso estaban todos en el grupo Boedo. Porque era gente que estaba consustanciada... Otra palabra que usamos siempre, estaba consustanciada con el pueblo. Pero Alicia dijo una cosa que me parece muy importante. Que ellos se fueron construyendo, se fueron retroalimentando. Porque fíjate vos que este primer tango, Viejo Ciego, o el Ciego del Violín, en realidad, Homero lo había presentado a un concurso. Y Catullo se lo hizo sacar, porque dijo, esto es demasiado para un concurso. Y lo convenció, esto lo contó el mismo Piana, lo convenció para que le pusiera la música. Quiere decir que la relación lo fue haciendo crecer. Y la música es en conjunto, Piana y Catullo. Creo que uno hace la primera parte, otro hace la segunda. Uno hace la primera y otro hace la segunda. Por eso digo... Ahora, yo quisiera retomar el tema de la milonga, porque pensemos que entre los dos hicieron 11 milongas. La primera de ellas, obviamente, milonga sentimental, en 1931, que la estrena Mercedes Simone. Pues la cantada de Erdo. Y es un género que estaba perdido, porque la milonga era un género que venía más bien del ámbito folclórico. Y Manzi le comenta a Piana, que creo que Rosita Quiroga había pedido, algo así. Y entonces, pero Piana un poco al principio dice, no, si ya está todo hecho, ¿qué puedo hacer con la milonga? La pucha que puedo hacer con la milonga. Eso es algo impresionante. Cosas de un valor, además milonga sentimental. Qué sé yo. Milonga triste. Milonga triste. Milonga triste. Milonga triste es una de las obras poéticas más hermosas de Manzi. Mira que tiene muchas lindas, ¿no? Pero Milonga triste. Sí, en Milonga triste, Manzi se adelanta a García Lorca. Es lorquiana. Es lorquiano ante Lorca. Una cosa... Aparte trata el tema de la muerte. De la muerte. Y son los grandes temas de la literatura universal, ¿no? Que siempre caen, ¿no? Son eternos esos temas. El amor, la locura y la muerte. Dicen los literatos... Mariposa de alas negras. Mariposa de alas negras. Mariposa de alas negras. Hay una milonga... Tiene una altura y una cosa impresionante. Para ir poniéndole apostillas pequeñas. Hay una milonga, que es la milonga de Puente Alsina. Ah, sí. Que Manzi comparte con otro poeta. Un tal Barrientos. Ajá. Y ese Barrientos... León Barrientos, ¿no? León Barrientos. Pero ¿quién era Barrientos? Arturo Jauretche. Ah, no sabía eso. Mirá. Mirá. Yo decía, ¿quién es León Barrientos? Yo lo tenía que decir, ¿y este de dónde sale? Bueno, nunca hizo más nada. ¿Eso Barrientos? No, Barrientos no. Claro, lo dijo Mirá vos. Pero el dato curioso, esto está lleno de matices políticos. Yo después voy a querer contar una anécdota que los une a Manzi y a Piana desde el plano político. Pero en realidad Manzi fue un hombre político, con un enorme compromiso político. Y Manzi fue el mentor, el que lo introdujo en la política a Jauretche. No al revés, como mucha gente piensa. O sea, Jauretche dijo que él llega a todo el movimiento irigoyenista, a través de Homero Manzi. Un hombre muy comprometido. Por eso cuando uno habla de Homero Manzi está hablando de una de las figuras fundamentales. Un hombre muy ligado al cine. Cuando el cine era la expresión cultural más importante. Y uno de los mentores de la piedra fundamental de artistas argentinos asociados. Claro, sí, sí, por supuesto. Pero en esos tiempos donde todavía no había internet ni nada de eso, el cine era la herramienta para difundir un país. Por eso incluso Manzi en algún momento hacía una crítica a Gardel, porque filmaba en Estados Unidos. Claro. O sea, hablar de Manzi y de Piana, obviamente, es hablar de personas que hicieron un aporte extraordinario a la cultura nacional y popular. Aunque en realidad a mí esto de decir cultura nacional y popular no me gusta mucho, no porque no esté de acuerdo. Sino porque nosotros creemos, y esto lo hemos escrito muchas veces con Alejandro, que toda cultura es popular. No hay cultura sin pueblo. Pero hace falta agregarlo para explicitarlo más, ¿no? Además, las películas de Manzi reflejan todo una especie de rescate y de homenaje a la gesta heroica de los gauchos, de los tipos que laburaron mucho para ser grande la Argentina. Eso es importante. La guerra de Gauchos. Claro, la guerra de Gauchos. Que fue quizá la película más importante de toda esa época, ¿no? Y más representativa. Bueno, algunos, Ali, algunos dicen que es la película del cine nacional. Algunos la pueden decir. Es uno de los íconos del cine nacional. Además que se la jugó siempre. Porque cuando en él... Y nunca, nunca sanateó. Cuando hacen en 1933, en Milonga del 900, él deja bien claro que era hombre de Androlem. Claro, sí. No había discusión para ello. Váyanlo sabiendo, dice. Soy hombre de Androlem. Y después escribe, de la misma manera que políticamente es tan firme, escribe cosas como robar tu rubor en un sendero, que es una cosa maravillosa. Sí, tiene una altura poética impresionante, ¿no? Es uno de los grandes, grandes, grandes poetas del tango. Pensemos que este señor vivió 44 años nada más, ¿eh? Seguro. Seguro. Sí, es verdad eso. Yo siempre tengo presente la frase de Cátulo, antes cuando hablaban ustedes de la relación de Cátulo con Romero Manzi, que cuentan que cuando se muere Manzi, el 3 de mayo del 51, va a verlo a Troilo. Cátulo, para darle la noticia que ya todo el mundo imaginaba por la enfermedad de Manzi, y que dijo, para esto no hay reposición, dijo Cátulo. Exactamente. Y la frase de cuando le dice, tiraba madrugadas por los ojos, ¿no? Claro. Esa es bellísima. Claro, yo lo que quería volver un poquito, si me permiten, es esto, como que la milonga se considera como uno de los ritmos o de las formas musicales que se conjugan junto con la bandera, junto con el tango andaluz, junto con otros ritmos, se conjugan como para dar origen a lo que es el tango, tal como nosotros lo conocemos, el ritmo del dos por cuatro, o como queramos explicitar todo eso. Y que ellos vuelven a hacer este subgénero, como muy bien dijo Roberto, vuelven a hacer esto como subgénero, tomando ese antecesor o ese elemento predecesor que constituye uno de los constituyentes del género musical tango, y lo incorporan con presencia tanguera total. O sea, a mí me parece que es una obra maravillosa la que hacen, porque si había sido uno de los ritmos que se habían conjugado para dar origen al tango, con ellos toman una dimensión y una fuerza distinta al punto tal que hablamos de milongas tangueras. Yo le colaría a esa afirmación la aparición de la milonga candombe. Que viene posteriormente. El candombe otro de los... Claro, el candombe otro, que se me había olvidado otro de los componentes. Claro, ellos componen, claro. Se hablan de cuatro o cinco componentes. Una cosita, justamente lo que vos decís, Alicia, que de esa milonga, digamos, parte de donde el tango se nutre, si piano y mansi, piano y mansi, desarrollan otra cosa, la recrean. Cuando yo comparo, digamos, la creación de la milonga porteña con el tango canción, fíjate vos que es algo similar, porque el tango estaba cantado antes, había letras de tango, pero la aparición del tango canción es una recreación, digamos, con un salto cualitativo muy grande. Entonces, eso es lo que han conseguido. Y como decía Roberto, la aparición, después, unos años después, de la milonga candombe, también, tomando un género que tenía afinidades con el tango, ellos lo transforman en algo distinto. Esa es justamente el gran valor que tiene, piano la música y la dopla, ¿no? Que es indisnúble. No nos olvidemos, no nos olvidemos, un segundo nomás, no nos olvidemos del tango, del pescante, del año 31. Ah, bueno, por supuesto. Es una cosa... Una maravilla. Claro. Y el pescante, claro, el pescante también es de ellos, es de esa dupla. Sí, sí, sí. Es de esa dupla. Yo lo que quiero marcar, si me permiten, es esto, ¿qué es una dupla en el tango? Supongo que en otros géneros también debe existir, pero lo examinamos en esto que es el tema que nosotros estudiamos. Claro. ¿Qué es una dupla? Que un músico y un poeta creen juntos, ¿no es cierto? Hay varios, ¿no? Hay otros. Sí, Agostino con Cadícamo. Claro. Cobian y Cadícamo. Cobian y Cadícamo, más que nada. Agostino también. Ahí está García Jiménez. Marcó y Disarly. Marcó y Disarly. Claro. Bien, bien. Caruso con Canaro, ¿no? Son muchos, son muchos. Y después... De Angeli con José Rótulo, por ejemplo. Bien, bien. Y van a estar hoy... Troilo con Manzi, o Cátulo, ¿no? Claro. Troilo con Manzi. Y tu fiel con Pedro Laurenz, o con Mores. Exactamente. Exactamente. Por Domingo Federico con Homero Espósito, ¿no? Y ya que vamos a tirar duplas, también podemos hablar de Gardel. Claro, de Pera. Exactamente. Y Piazola Ferrer. Piazola Ferrer. Después pasa, por ejemplo, mi viejo tiene con Mores. Sí. Con Troilo. Claro. Con Mora. O sea, que mi viejo como que tiene varias duplas, ¿no? Exactamente, sí. Y con Laurenz. Laura, por supuesto. Como dos extraños, ¿no? Como dos extraños, entre otros. Pero voy a esto de que el músico y el letrista, que en este caso todos que hemos mencionado son, además de letristas, poetas del tango, se vuelve una unión muy especial, porque la música traduce lo que la letra dice o la letra expresa en palabras lo que la música dice en sonido. Entonces, eso es algo que es especialmente valioso, especialmente valioso, que también se da en otros géneros musicales, porque es así, pero que a nosotros nos interesa esto, ¿no? Y que ahí se produce verdaderamente, tiene que haber un sentir común. Están en el mismo tono. En el caso de Manzi-Compiana, ese fenómeno se nota claramente, porque la milonga y la milonga de Andombe son expresiones muy fuertes. La música acompaña a esas letras, pero también aparece la dulzura, la elegancia de una música y una letra en un vals como paisaje. Claro. O sea que evidentemente el acople entre estos dos grandes intérpretes, o no intérpretes creadores, fue maravilloso. O esquinas porteñas. Claro, claro. Vals, esquinas porteñas. Lo que pasa es que en el momento de la creación se produce la inspiración. Claro. Es posible que el músico primero haga la música y se la lleve, como contaban recién, o el poeta primero haga los versos y se los lleve al otro, ¿no? Pero tiene que haber ese fenómeno especial que provoca la creación, ¿no? Que provoca la creación. Que yo voy a citar una frase de Platón en el diálogo León, donde dice, no es la técnica, sino el entusiasmo y el Dios que lo posee, lo que hace artista al artista. Mirá, mirá que hermoso. Mirá, mirá que hermoso. Mirá, mirá que hermoso. Es decir, el entusiasmo es esa cosa, eso que llega. Y para Platón, para el pensamiento griego, era un dios. A eso lo llamaban un dios. Sí, sí, sí. Entonces, dice, no es la técnica, sino el entusiasmo y el Dios que lo posee, lo que hace artista al artista. Entonces, ¿qué es esto? El hecho de que uno ya ha creado y el otro se acopla, o bien que crean juntos, que se ponen juntos y sale junto algo. Ese entusiasmo, hoy no diríamos el Dios que lo posee, lo diríamos con otros términos, pero vale, ¿no es cierto? Sí, vale, por supuesto. Donde se ensancha el espíritu, donde el ser humano toca los más altos niveles de realización. La creación artística es lo máximo que puede lograr un ser humano. A mí entender, no dirás otra cosa. Nosotros tenemos un paraíso lleno de dioses con tanta creación en el tango. Seguro. Y esto que digo parece que, bueno, a vos te gusta. No, no, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Que han podido traducir, ¿no? No se puede creer lo que han creado. Sí, no se puede creer lo que han creado. Claro, la creación. Lo único que tiene esa magnitud es el abandono que hemos hecho, y nos hacemos cargo, aunque no tenemos nada que ver, que se ha hecho de ese enorme tesoro que nos legaron. Seguro. Cada día que me levanto digo, ¿cómo puede ser que no valoremos? Ya que estamos en una charla cotidiana entre amigos, yo pensaba, ayer falleció Quino, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que no tengamos los argentinos idea de lo que ha sido este hombre? Exacto. Porque no, no, está bien, hay repercusión, pero la repercusión es de abajo. Yo estaba esperando un reconocimiento más intenso, porque este hombre, con el cómic, como dicen los americanos, ha dejado libros de filosofía. Total, total. Claro, pero queda en la historia, Roberto, no te preocupes, porque son inmortales en la historia, son inmortales, y a lo mejor hay un periodo en que nos olvidamos de ellos, pero van a volver, porque siguen estando. Es esta época de gestar el tango, como muy bien dijo Alejandro, lo que era el primer tango, el tango canción, la creación de la milonga, la revolución romántica del tango, ha quedado. Eso está, eso forma parte del patrimonio de la humanidad, y lo podremos olvidar. Bueno, pero lo vamos a volver a recordar. Tendríamos que usarlo, porque son tratados de filosofía popular. Yo siempre digo, mi papá me enseñaba, me educaba escuchando a Gardel. Me decía, escuchá lo que dice. En realidad estaba escuchando lo que habían escrito los poetas. Y con eso basta. Yo trato, Roberto, yo trato de hacer un humilde rescate de todas esas cosas. Porque en el programa que yo hago en LB10, en Mendoza, uno de los espacios es poetas y compositores. Y fundamentalmente hablo de aquellos que no son tan conocidos y que le dieron mucho al tango. Por eso soy un empedernido, digamos, un insistidor de que en las escuelas secundarias, o como se llama el nivel, tendría que existir el estudio de esos poetas, de esos músicos. Sin ninguna duda, que los pibes sepan quién era José María Contursi, quién era Homero Manzi, quién era Cadícamo, quién era Homero Espósito, quién era Dicépolo. Que sepan quién era Troilo, quién era Domingo Federico. Nosotros hemos hecho con Alejandro y también con Natalia Echegaray dos o tres seminarios donde hablamos de los poetas no demasiado conocidos. El último creo que fue, ¿no Alejandro? Sí, sí, el último. Orquestas, que en su momento tuvieron éxito, fueron conocidas poetas, orquestas, cantores. Y es infinidad de artistas los que han quedado en el camino. Volviendo a la milonga, una de las cosas que más me gusta de Piano y Manzi y de sus milongas es el rescate histórico que han hecho. Milonga de los Fortines, por ejemplo, es una pinturita esa milonga. Es una pinturita. Entonces son poetas de tango, sí. Son músicos que hacen tango, sí. Pero aparte son profesores de historia. Sí, claro. Claro que sí. Vos sabés que a mí me gustaría contar una anécdota que une a Piana y a Manzi sin que haya sabido Piana que lo unía. Que es una anécdota que tiene que ver con la militancia política de Manzi. Y resulta que en 1949, bueno, Manzi ya estaba decididamente incorporado al movimiento peronista. Él venía de Forja, que era el irigoyenismo. Claro, venía del radicalismo. Venía del radicalismo. Yo siempre hago esta aclaración, ¿no? Del radicalismo irigoyenista. Irigoyenista. Sí, después vienen otras cosas. Del radicalismo, yo digo. Bueno, está bien. Pero hace falta, como nacional y popular, hace falta decir radicalismo irigoyenista. Claro, yo digo esto para diferenciar... Hoy ya el radicalismo... Claro, de algunos que dicen cosas que... Bueno, el igual debe estar temblando en el cajón y otro... Por supuesto. Quiero contar esto que me parece graciosísimo. En 1949, en uno de esos momentos en que Manzi volvía de operaciones y demás, lo interpelan al ministro de Industria y Comercio, que se llamaba José Constantino Barros. Lo interpelan en el Congreso. Entonces, Manzi, de onda, le dice al presidente de la Cámara de Diputados que era... quien luego fue presidente, Cámpora. Le dice así, que le deja usar el despacho de él, porque tenía un circuito cerrado para escuchar lo que se discutía en el Congreso. Entonces, eso lo autoriza y comienza la interpelación. Claro, que los que interpelaban eran Oscar Alende, Frondizi, Delepiani, o sea, gente con altísimo nivel. Y a este ministro él la iba a pasar mal. Entonces, cada vez que le hacían una pregunta complicada, Manzi le escribía la respuesta y se la mandaba con una ordenanza. Y entonces el ministro contestaba una vez, dos veces, tres veces. Y en una de esas, Delepiani, que también venía de Forja, le dice a... Fue fundador de Forja. Fue fundador de Forja. Le dice a Cámpora, mire, señor presidente, yo voy a hacer una moción, un pedido. Bueno, le dice, ¿qué va a pedir? Y yo quiero que concurra aquí Sebastián Piana. Entonces, claro, lo mire y dice, pero ¿dónde? Sí. Sí, no, no, porque así le pone música a lo que está contestando el ministro, que se lo está escribiendo Manzi. Pero, el hizo. No, pero sí, son cosas también de un altísimo nivel también en el Congreso, ¿no? Que a veces también nos da cosas para pensar. Claro, buenísima, buenísima. Venimos barranca abajo en muchos aspectos de la vida. Así que, me parece que está muy bien que usemos estos espacios para recordar a esta gente. Y sobre todo lo que hicieron, ¿no? Yo creo que son muy importantes, muy, muy importantes dentro del tango. Ángel comentaba un poco sobre, que además, digamos, de la música, de lo artístico, que, de alguna manera, las cosas que hacía Manzi, que hacía esa gente, era como un compel de historia. Estaban contando lo que, por supuesto, estaban contando lo que ellos vivían, lo que ellos sentían. Porque eran hombres, digamos, de la lucha social, de la lucha política. Y un ejemplo, pero además, también hay una milonga que trae, digamos, el recuerdo de un payador, de uno de los más importantes payadores, que fue Betinotti. Betinotti. Una milonga hermosísima, que además después hicieron una película. Claro. El último payador. Es decir, y fíjese que casi todas estas milongas, una de las que le estrenaban, casi todas las milongas fue Mercedes Simone, ¿no? Mercedes Simone le estrenó a la mayoría de las milongas a Piana y Manzi. Pero hoy, digamos, es una de las cosas interesantes que uno escucha esto, digamos, tanto las milongas porteñas como las milongas candombe, y no han perdido vigencia, no suenan antiguas. No, para nada. Una frescura que es interesante, ¿no? Y estamos hablando de cosas que se hicieron hace 70, 80, 90 años, ¿no? Claro. Y después, en lo que es el baile, la milonga tango, que es una coreografía tanguera más acelerada. Claro, exactamente. Simplemente, simplemente es la misma coreografía del tango más acelerada, no es la milonga criosa. No, no, por supuesto. Pero lo que dice Alejandro es también interesante y es para pensar que los grandes creadores parecen actuales. Que no se la ha contado. Porque, por ejemplo, uno dice Gardel. Gardel murió hace 80 y... Digo bien, 85 años. 85 años. Parece que estuviera cantando todavía. Cosa que no pasa con otros artistas. Es como que los grandes creadores... Manzi existe, Disépolo existe, está. Totalmente. Están. Por eso te decía yo, no te preocupes si los olvidan. Están y van a estar siempre. Me calmaste, Alicia. Calmaste mi ansiedad. Pero, bueno... No, pero por ejemplo... Tienen que mantenerlo encendido. La llaman. Son letras atemporales. Sí, señor. Yo les invitaría a que vayamos cerrando, que nos queda un poquitito de tiempo, así que... Fíjense que, lamentablemente, como decía Ángel, hay letras son atemporales. Por ejemplo, una letra que, lamentablemente, es atemporal, es Pam. De Celedonio. Claro, claro. Uno esperaría que fuera una cosa, digamos, antigua, que fuera una cosa histórica. Pero, sin embargo, lamentablemente... También, esa rancherita que dice, ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? Claro. Buenísimo eso. Muy actual, ¿no? Muy actual. Muy actual, muy actual. Una vez más. Sí, dígame. Ali, un segundo. Agradeciendo una vez más el espacio y esto que realmente sale muy lindo. Ya que hablamos de Bettinotti, recomiendo en YouTube escuchar la versión de Susana Rinaldi con Osvaldo Avena, de Bettinotti. Y si no se emocionan, tienen que ir al psicólogo rápido. Bueno, como cierre, les digo que cuando subamos esto, que lo vamos a subir hoy, van a encontrar, las personas que lo miren, vamos a poner un tema. Seguramente una milonga de Piana y Manzi, que van a encontrar y que van a poder clicar y escuchar completa. Bueno. Fíjense. Salud. La última. Ángela habló de Osvaldo Avena. ¿No? Y Avena también hizo una dupla con Héctor Negro. Es cierto. Bueno, hasta la próxima reunión. Hasta la próxima semana. Un saludo. Buen fin de semana. Gracias a todos. Igualmente. Chau. Chau.